Hola que tal amigos pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo en esta ocasión amigos venimos a Fénix para ver como se crea un pulpo y ver cosas muy chingonas que están realizando por acá amigos y ahorita aquí andamos con Rafael, acá lo tenemos y pues también me anda acompañando Iván, Luis el diseñador y pues ahorita vamos a ver aquí lo que hacen amigos para compartirlo con ustedes que vean todo lo que se hace por acá en Fénix amigos bueno amigos pues miren aquí vamos a explicar ahorita un poco de lo que hacen en el proceso vamos a tratar de darle un hilo para que ustedes tengan una idea de lo que andan haciendo por acá mira a grandes rasgos aquí es donde pudiéramos decir que es donde empieza la fabricación de un pulpo que es donde se corta el material ¿no? muy bien obviamente se necesitan un montón de materiales claro claro pero la idea en general es en esta área donde pasa donde se cortan los perfiles muy bien el material a usarse ok perfecto mirad a pasar estas áreas que es donde se arman las piezas ¿no? que es justamente la idea es armar todas las piezas pequeñas para después ya nada más ensamblarlas en una sola grande ok muy bien ejemplo aquí ya se empieza todo lo que fue el corte empezar a tomar forma ¿no? ok ok otra parte que también es antes del armado ok es justamente esa parte donde se tornean y se ajustan las piezas de precisión como los registros, los valeros del centro maestro yo voy a poner esto aquí la prensa o un filtro o algo un poquito de lo nuevo que se pretende poder ofrecerles es el registro láser que tenemos aquí a la mitad y es un prototipo aún pero la idea es justamente para marcar la cruz dentro de la paleta y puedas hacer más grafio del registro la neta amigos eso yo lo he visto en otros talleres y pues siento que si es algo pues una ventaja para el que está registrando para el momento de estampar y hacer más sencilla esa llama amigos también se fabrican por ejemplo planchas, planchas de sublimación ok donde obviamente hay otro espacio donde también se están armando pulpos ok y donde se hacen las charolas de lámina metálica que son las mesas, los presecadores y muchas otras piezas que llevan los equipos una vez que los equipos están armados, soldados pasan al departamento de pinturas que está en otra área bueno ahorita vamos bueno amigos miren aquí vamos llegando a otra área de Fénix ¿qué me puedes decir por acá Rafael? mira acá hay otra área donde tenemos que lavar todos los equipos que se entregan para poderlos pintar necesitamos liberarlos de toda la grasa, todo el polvo y todas las impurezas que traen aquí es donde eso pasa y acá ahorita las muchachas son los que están trabajando es correcto, se pasa por un proceso de lavado, de desengrasado de todas las piezas como dice Rafa las andan lavando para poderlas pintar después de ahí es correcto, para el proceso de pintura necesita estar libre de polvo de todos los agentes externos que no sean la pintura, como el recubrimiento después del lavado se pasa por un proceso de fosfatizado le llaman que es una especie de recubrimiento para que la capa de pintura o el recubrimiento quede exactamente del mismo espesor en toda el área y no vaya a tener más espesor en ciertas áreas que pueda estar influyendo en el espesor y en el acabado propio del equipo ok muy bien y que más tenemos por acá tenemos todo lo que es el área más más sucia pudiera yo pensar de acá puedes este van a pintar algo como te decía el proceso de pintado más que pintado es un recubrimiento un recubrimiento de polímero el polvo que se le aplica es plástico en polvo ese plástico se queda adherido por electrostática al material y después pasa a un horno donde ese plástico se deshace y se queda unido con una sola capa plástica ok ok muy bien pues mira amigos super interesante lo que se ve por acá por Fenix y pues nada pues solo agradecer a Rafa que nos deje ver todos estos procesos para que ustedes vean como se fabrica un pulpo que la neta es una chambota como lo pudimos ver aquí en el video y pues nada le seguiremos compartiendo de lo que andamos viendo por acá amigos uno de los últimos pasos de un pulpo es ya el ensamblado como tal una vez que ya está el equipo pintado el siguiente paso es empezar a ensamblar todas sus piezas, todas sus partes, todos sus componentes y todos sus aspectos móviles órale no pues se ve muy chingón ese también en esta área se termina de armar las partes eléctricas en todos los componentes ajá por ejemplo secadores ¿cuáles son las pesas? este si lo siguen fabricando que es el de pedal flash si flash secador normal eléctrico de gas algo bien miren eh se ven bien perras todas estas máquinas amigos chequen hombre que andas haciendo todas estas piezas todas estas piezas aún están este esperando sus componentes para poder ver la luz en alguno de sus talleres ¿verdad? ok eso sí o sea que si por ahí ven el video a lo mejor estén esperando alguna pieza algún equipo tal vez este uno de estos equipos aquí filmados sea el que les llegue ah perfecto perfecto pues ahí está amigos ahorita más adelantito vamos a seguir viendo aquí lo que es fénix pero ahorita les vamos a poner donde pueden conseguir esta maquinaria ahí para que vayan y coticen y hagan todo su rol nos apoyamos para hacer desarrollo electrónico como eso está funcionando si nos puedes ayudar a hacer una muestra estamos prototipando una idea de impresión en redondos con un sistema de registro láser u óptico este sensor es un sensor láser que detecta el contraste de tinta o de color y en el cual nosotros podemos indicarle una posición para que siempre se ponga en esa posición ¿puedes venir a mostrarnos? por ejemplo ahorita cuál es la muesca que tienes? registro registro la marca de registro es esta si es decir no importa cómo lo pongas antes de empezar a hacer la impresión esta muesca va a quedar de este lado a ver ahí detecta la muesca simula la impresión parte del proceso de ingeniería que se desarrolla para hacer nuevos productos para crear y poder abastecer las necesidades que ustedes tienen como impresores poderles facilitar el trabajo que sean más productivos y obviamente generar más lana a huevo pues la neta amigos que chingón todo esto que se está viendo por acá porque no es nomás hacer pulpo sino que innovar todo este rollo para nosotros que somos serigrafistas otra parte importante que se maneja también es el área de diseño el ingeniero Axel que es quien nos apoya en este en esta área se dedica a todo lo que es diseño ¿no? y desde aquí podemos prototipar cualquier idea que tengamos tenemos por ejemplo en proceso tienes el pulpo este que vamos a hacer de corte láser lo tengas a medias no importa ahora tenemos un nuevo prototipo de pulpo que ni siquiera hemos terminado el prototipo tal cual ajá pero es una idea que queremos sacar que queremos este y poner en el gusto del mercado porque sabemos que les va a gustar va a ser muchísimo más fácil de trabajar más fácil de maniobrar o sea va a ser más ligero ajá creemos que va a ser una buena oportunidad para el mercado ok ok vamos a ver amigos miren se ve perro eh y el registro ya es más ya es más como se dice más sensible va a ser más sensible el microrregistro es correcto vamos a tener más sensibilidad en el microrregistro vamos a tener este capacidad de desarmarlo para poderlo enviar en un paquete muy pequeño y que el costo de envío sea prácticamente nada ok que es algo que nos están peleando mucho y los entendemos ajá estamos trabajando en ello todavía no lo tenemos al 100 pero estamos en el cual podamos ofrecerles lo que realmente viene siendo eh pues tecnología y equipos que estén a su alcance claro claro que sean funcionales ajá no y la verdad uno como cinegrafista se les agradece pues a Fenix que estén viendo esa evolución o esa accesibilidad hacia nosotros para facilitar el trabajo porque la neta o sea si a mí a lo personal me gusta imprimir pero mientras sea más fácil el proceso pues más chingón claro justamente el nombre de Fenix es eso es eh la capacidad que ustedes como impresores vienen a decirnos está muy alto está muy corto está muy chico está muy pesado etc ajá para nosotros no importa tirar todo a la basura un diseño y empezar desde cero ¿no? como las cenizas como las del ave Fenix ¿no? no importa tiramos toda la basura y hacemos algo nuevo muy bien con tal de poder ofrecerles lo que realmente necesitan pues perfecto y ahí seguimos compartiendo un poco de lo que es Fenix amigos eh el Linge Frank nos apoya también con todo lo que es el diseño de electrónica todas las tarjetas todo lo que se prototipa de componentes eléctricos electrónicos el Profe nos ayuda con todo el sistema ¿tienes algo bajado ya de esa tarjeta por ejemplo? tengo ahorita nada más este prototipo fabricado en la máquina CNC ok y por ejemplo de lo que ya se tiene ya hecho lo que ya de las que ya se fabrican ya de forma normal o comercial claro que sí solo que la tengo desarmada déjame un segundo ok esta ya es una placa ya terminada ya procesada ok y después se procede al ensamble oh ya 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 todo empieza en un diseño ajá se fabrica y después se ensambla se ensambla ok ok perfecto eh pues bueno amigos seguimos acá a ver Rafa que me puedes platicar más de acá de Fenix vamos aquí abajo si quieres puedo enseñar un área que esta área es importante ok y te pido que no disculpen porque normalmente hay un tiradero hay trabajo y eso es bueno si afortunadamente tenemos trabajo esta área que es donde tenemos refacciones tornillos etcétera es importante mostrarla porque de que te sirve tener tu equipo muy bonito si lo tienes detenido si no tienes refacción si le falta un tornillo si le falta una pija un control etcétera entiendes entonces aquí no va a haber nunca ese problema tienes un problema con tu equipo los marcas y te lo enviamos de inmediato orale que chingón eh todo lo tenemos en esencia refacciones todo está garantizado a lo que veo amigos el servicio que manejan por acá bastante bueno y bastante profesional eh vamos Rafa tú dime tú llévame donde me tengas que llevar y yo te sigo como te decía tenemos refacciones de todas no desde resistencias motores, resortes, manijas, equipos eléctricos, electrónicos cilindros para las planchas neumáticas hola hola etcétera tenemos un montón de materiales disponibles para los equipos perfecto eh no queden a medio, a medio trabajo bueno amigos pues miren aquí venimos con Rafa y aquí donde nos está Rafa este lado es la bodega donde tenemos ya todo el equipo terminado todo lo que está listo para entregarse ajá ah perfecto miren miren ahorita están bajando es un horno de banda y pues miren amigos pulpos para donde miren eh y maquinaria para serigrafía algo bien eh la neta me siento como en una juguetería ahorita acá miren algo bien chequen chequen están bien pero bien equipados por acá este que chingón we o sea que tengan tantas cosas por acá que pues es para envío de inmediato no imagino que te piden algo y que tengas aquí en stock y vámonos de volada la paquetería claro si nuestra idea es este poderles entregar pues lo antes posible no si si sabemos que a ustedes les cae la bronca en un momento no de un día a otro les llega alguien con chingos mil de playeras y muchas veces no las pueden sacar en sus equipos claro y tampoco tienen tiempo para esperar quince o veinte días a que les entregan una máquina porque justamente ustedes tienen quince o veinte días para entregar esas camisetas pues si lo que ustedes necesitan es la máquina ya para ponerse a imprimir ya y tener el tiempo necesario para poder imprimir es nuestra idea tener los equipos listos y en existencia para podérselos hacer llegar lo antes posible claro claro y yo si tengo curiosidad me imagino que pues los envíos nacionales es como que de regla no? ajá y pueden hacer envíos internacionales? si tenemos envíos internacionales de hecho tenemos distribuidor en Panamá órale tenemos un distribuidor en Guatemala por ahí estamos en pláticas con un distribuidor en Los Ángeles y estamos buscando la manera de hacer los equipos todavía más compactos más desarmables ajá sin dejar de ser robustos sin dejar de ser prácticos y funcionales para que los costos de envío puedan ser más abajo más accesibles así es pues no miren de verdad aquí yo voy a dejar las redes sociales de ellos vayan y contáctenlos la gente pues de Panamá de Guatemala de que van a tener pulpos fénix por allá amigos vayan y contáctenlos coticen con ellos y pues yo sé que también trabajas en nuevos proyectos que ahí luego los vas a ir soltando en redes sociales también verdad? ahí tenemos un montón de nuevos proyectos un montón de nuevas cosas un montón de nuevas herramientas que están justamente en fase de proyecto pero que sabemos que una vez que estén listas les van a facilitar el trabajo durísimo perfecto entonces ahí vayan y síganlo también en Facebook e Instagram para que estén al pendiente de todo lo que están haciendo ellos que por me imagino que por ahí van a dar a conocer todo este tipo de cosas por allá lanzamos los lanzamientos salen en redes es correcto? perfecto perfecto pues nada amigos ahorita vamos a ver cómo suben este presecador al carro de carga para viajar a la paquetería y ahorita terminamos el video por acá amigos miren amigos este flash yo lo vi allá con Iván la neta si es como el que tiene Iván allá verdad? si entonces este presecador es como el que tiene Iván amigos que me puedes decir de lo que estaba allá abajo? te platico son lámparas infrarrojas con recubrimiento de oro hay por ahí equipos asiáticos ajá no los quiero demeritar si claro claro no quiero decir que sean menos están bien construidos están bien hechos la verdad obviamente los costos de producción en China son mucho muy baratos si pero tienen el pequeño problema de que las lámparas no vienen recubiertas de este papel de oro ese papel de oro lo que hace es que refleja todo el calor todas las ondas del infrarrojo las refleja y las pone exactamente donde las necesitamos que es en la prenda ok en cambio estos equipos asiáticos al ser transparentes las ondas se pierden hacia arriba y hacia los lados ajá tenemos un poco de desperdicio de energía ok muy bien pero la neta amigos este la neta uno de estos me hace falta para hacer descarga como se debe de hacer en un pulpo pues miren bien equipada está amigos también un pre secador de estos la neta ay que bruto fue calicero me facilitaría la vida mucho por allá por Hermosillo y hay que ver amigos eh la neta yo no vine de autos por acá amigos eh algo bien entonces hay que ir viendo cuanto cuesta todo esto para ir equipando mi taller amigos para ya no andar haciendo el cagadero que yo hago con la descarga amigos y base agua ya me han visto en los videos pero ahorita vamos a ver lo que tienen por acá también amigos la neta estoy con el hocico abierto amigos eh miren amigos me están platicando esta planchita que me puedes decir Rafael una planchita bien curiosa una planchita ya a nivel industrial verdad para poder imprimir los transfer, serigrafías, etc. todo aquí ya de forma más rápido esta plancha gira no tenemos aquí compresora si 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 claro claro pero pero se supone que se levanta y entonces giras ajá tienes como todo el acceso al libre a la prenda ¿no? ajá aparte de tener sus mesitas este móviles ok que le pues ayudan para poder tener aquí las prendas, etc. y también ahorrar espacio porque muchas veces no es como que lo uses siempre claro 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 es como que todo el tiempo esté produciendo pero ahí está amigos miren la neta es otro boleto todo lo que se ve por acá algo bien y ahorita van entrando miren con el camión de carga para llevarse lo que es ese horno ese sí, ese horno de banda amigos que está bastante bastante grande amigos la neta ese horno no entra en mi taller eh está muy grandote pero qué chingón tener la capacidad pues de tener todas estas maquinarias para todos ustedes y creo que también tienen cosas para principiantes por así decir o sea portátiles estamos por sacar una línea nueva ajá es una línea eh justamente para quien quien está emprendiendo quien tiene curiosidad en este claro en este ámbito de la seriografía quien tiene ganas de muchas veces queremos imprimir nosotros nuestras camisetas nuestras prendas nuestras cosas, etc. no tanto porque lo querramos hacer sino porque allá afuera no nos entienden lo que realmente queremos lo que queremos estampado así es luego es difícil llegar al taller al lugar adecuado donde te van a bajar la idea que traes en la cabeza en una camiseta en una bolsa etc. estamos tratando de sacar una línea pues sí comercial para aquellas personas que quieren este emprender en este mundo o las personas que quieren hacer como sus cosas ellos claro, claro, claro cosas más más pequeñas de menos cantidades sí, sí, sí y pues ahí andan amigos chambeando por acá para cargarlo y que se vaya a paquetería amigos eh algo bien allá como pueden ver al fondo está Fenix es no 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 y bueno amigos pues miren vamos a ver funcionar esta maquinita acá rafael me está diciendo que la van a echar a andar porque la neta si es una chulada porque esto no yo no lo he visto en cualquier parte y miren está amigos es es luz no por luz se genera el calor es por medio del lado que entendí pasa algo bien curioso explicar cómo nació la idea de que el infrarroga por allá de finales de 1900 y tantos un físico se dio a la tarea de medir qué temperatura generaba cada color ok que hizo puso a la luz del sol puso un prisma ya sabes de estos triangulitos que abren la luz en todos los colores y en cada color puso un termómetro en el verde etcétera y a los lados puso unos termómetros de referencia esos termómetros de referencia era para ver la temperatura que se generaba en el ambiente y después la temperatura que generaba cada color en el que estaba del lado pegado hacia el rojo siempre estaba más caliente el termómetro marcaba mucha temperatura se dio cuenta que había una luz que no era visible que es la luz infrarroja esa luz infrarroja que no es visible que no es que no tenemos la capacidad de verla lo que hace es que calienta a través de ondas la onda de la luz infrarroja que es una onda corta acelera las partículas como el microondas y lo cual hace que genere calor no en el ambiente sino directamente donde pega ejemplo no sé si te has parado tú en el sol y te quema pero te paras en la sombra y te da frío claro si el sol está durísimo porque no calienta todo no la luz del sol tienen rayos infrarrojos que solamente calientan donde pega no calienta en el aire que esto es una vez eso es lo que hace el aire como lo hace un presecador normales de gas acá lo que hace es que calienta exactamente donde pega la luz que es directamente en la paleta o en la camiseta o sea que lo que me estás diciendo que la parte de arriba no se calienta ahora aparte tiene sus ventiladores no no pues la neta muy completo amigos este presecador ahí está funcionando y es lo que pasa es que el pedal o como la vas a emprender tiene dos modos de operación con pedal cada que tú apretas el pedal hace un disparo cada que te apretas el pedal hace un disparo o con el modo sensor cada que giras la paleta que la detecta pasa la paleta por debajo la detecta prende el equipo ¿verdad? por ejemplo el sensor está de este lado si yo simulo pasar la paleta va a prender bueno no sé cuál puse el izquierdo y el derecho ¿cuál? ¿tú le dices de qué lado? ok ok tiene dos sensores o sea la ventaja que tenemos es que tiene dos sensores ¿por qué? porque el presecador tú lo puedes colocar junto a ti ajá y para donde gire necesitas girar de este lado entonces el sensor que tienes que activar es este oh ya pero si tú estás frente al presecador y giras hacia el otro lado tienes que activar con el otro sensor tiene dos, tiene el selector de sensor el selector de sensor que puedes decidir cuál usar ¿no? según seas zurdo si, si, si claro cuando te acomodes si te das cuenta el calor que se siente es el que pega incluso aunque estemos retirados del área ajá se siente el calor que pega ¿no? que es lo que te decía el calor se genera a través de la luz pero no calienta el aire calienta donde pega donde pega muy bien pues muy interesante amigos este presecador la neta una chulada amigos eh esto es mucho más conveniente para cuando estás usando descarga o base de agua por la cuestión de que no se te secan bueno no se calienta la parte de arriba y no te deja que el calor te seca la malla amigos la neta eso es lo que yo vi allá con Iván cuando yo quise ir a hacer lo que fui a aprender allá con Iván al taller la neta me topé con pared porque yo sí tenía presecador de resistencias entonces lo que hice pues ya no no hago no preseco por eso mucha gente se pregunta ¿por qué no preseca? pues porque me seca la tinta pero ya con uno de estos la neta sale una chulada y evitas muchos errores al momento de estampar amigos y pues nada amigos ahorita pues yo voy a platicar con Rafa para ver los costos y ver ahí que me que me puedes sugerir para llevarme para Hermosillo porque si amigos yo necesito cambiar la maquinaria para mi taller para obtener mejores resultados ahora que andamos con descarga y base de agua la verdad Rafael pues muchas gracias por enseñarnos tu taller no sé si quieres decir algo a la cámara nada que agradecer son todos bienvenidos esta es su casa lo que necesiten les podemos ayudar con gusto márquenos por ahí en los contactos si necesitan algo con gusto les podemos ayudar les podemos atender y si necesitan asesorías aprender yo creo que aquí el profe es quien ya les está enseñando verdad no pues muchas gracias Rafa y pues nada amigos hasta aquí vamos a dejar este video ya saben si les gustó dale like comparte comenta suscríbete al canal y ahí nos estamos viendo amigos y a seguir resereando ¡Suscríbete al canal!